Y de inmediato nos vamos al Palacio de Miraflores. Así es, gracias por este contacto informativo a esta hora. La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, da parte de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19. Escuchemos. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela. Estamos terminando en este momento la reunión diaria y permanente de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Si me permiten, voy a retirarme la tan necesaria mascarilla para dirigir estas palabras. Queremos informar que en las últimas 24 horas se han detectado dos nuevos casos en el país. Son personas procedentes, naturales, del Estado Anzuategui, pero que regresaron a Venezuela por el puesto de atención social integral del Estado Bolívar. Es una niña de 4 años, venía de Manaos, Brasil, con su grupo familiar. Se le realizó la prueba molecular y el día de hoy dio positiva. Actualmente ha sido ingresada en el Hospital Sentinela de Santa Elena de Guairén. Este es un caso importado de Brasil. El segundo caso es una mujer de 28 años de edad, natural también del Estado Anzuategui, viene de Boavista, Brasil, y entró por el Estado Bolívar el 29 de abril. Se le inició cuarentena, se le realizó la prueba rápida, y en esa prueba rápida, cuando regresa a Venezuela, resultó negativa. Posteriormente es trasladada, conforme a los protocolos, a San Félix, para que culminara su cuarentena, y allí se le realizó la prueba molecular, que el día de hoy dio positiva. Esta es una paciente asintomática, y ha sido ingresada a un centro de diagnóstico integral de San Félix. Es igualmente un caso importado de Brasil. Son los puntos de atención y de preocupación que tiene ahorita Venezuela. La frontera por Colombia y la frontera por el sur con Brasil. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Brasil es el epicentro de la pandemia en Sudamérica. Está en el puesto número 9 Brasil a nivel mundial, con número de casos positivos, y también, lamentándolo mucho, de fallecidos. De tal forma que los últimos resultados de los días recientes, está mostrando una tendencia a que los casos positivos se están dando por ingreso, tanto por el estado Táchira, procedente de Colombia, como por el estado Bolívar, procedente de Brasil. Así que nosotros tenemos todos los protocolos activados, que nos ha permitido detectar tempranamente, aislar el caso, atenderlo clínicamente para su control, y también la detección, que es muy importante, el pesquisaje de sus cadenas de contacto, para, de igual manera, darle la atención que corresponde, conforme a los protocolos. Estos métodos que hemos aplicado en los estados fronterizos, nos ha permitido el retorno seguro de venezolanos y venezolanas, que piden realmente regresar a nuestra patria, dado el maltrato que tienen estos países de Sudamérica, donde la xenofobia es lo que guía la actuación contra nuestros connacionales, donde tampoco el acceso a la salud les ha permitido tener una atención médica debida. Aquí le estamos dando atención gratuita. Y eso forma parte de la política social de la revolución bolivariana, forma parte del modelo de inclusión social, de justicia social, y de la instrucción directa que ha dado el presidente Nicolás Maduro, de que la atención a los connacionales que están regresando, bueno, pueda darse de forma certera. Queremos informar que el día de ayer regresaron a nuestra patria, procedentes de Chile, 250 connacionales. El día de hoy, la Comisión Presidencial sostuvo una reunión de trabajo con el Canciller de la República, el licenciado Jorge Arriaza, justamente para hacer revisión de las solicitudes que tenemos desde distintos países de nuestra región y de otros continentes para darle la canalización debida a tales solicitudes. Bueno, al día de hoy Venezuela entonces registra 381 casos, de ellos el 48.6% son casos recuperados, ya voy a hacer una referencia, una reflexión al respecto, el 97% de estos casos están recluidos en hospitales, el 71% está recluido en centros de diagnóstico integral, el 18, perdón, pacientes están recluidos en clínicas privadas, y bueno, la lamentable cifra de 10 fallecidos. Fíjense una cosa, de esos 381 casos que registra Venezuela al día de hoy, el 48.6% son recuperados. Eso quiere decir que tenemos 186 casos activos, pero de esos 186 casos activos, 97 activos son del Estado Nueva Esparta. Lo recuerdo, esto representa el 52% de los casos activos, el foco que se desarrolló en Nueva Esparta a partir del ya conocido caso de la Academia de Béisbol en este Estado. El 52% de los casos activos corresponden a ese importante foco del cual se derivaron también ramificaciones relevantes. Bueno, queríamos de igual forma informar que el día de hoy se llevó a cabo una reunión virtual de la Organización Mundial de la Salud para el intercambio de las experiencias nacionales. En el caso de la región de las Américas, le correspondió a Venezuela ejercer la representación de nuestra región. Por la región del Pacífico Occidental participó Australia, por la región del Mediterráneo Oriental participó Jordania, por la región de África, Ghana, por la región de Europa participó Austria, y por la región de Asia Sudoriental participó Indonesia. Y repito, por nuestra región participó Venezuela. Bueno, allí el ministro Carlos Alvarado pudo exponer y hacer intercambios de la experiencia en Venezuela, del método que se ha adoptado para el control y la prevención del COVID-19. Lo primero fue una exposición detallada sobre los casos en nuestro país. ¿Qué informó nuestro ministro? Es la caracterización y de allí la importancia de estas reuniones virtuales que está realizando la Organización Mundial de la Salud. Ellos lo han dicho, esto es un virus muy nuevo. Conocíamos muy poco, ahora conocemos un poco más, pero lo estamos conociendo también a través del intercambio de experiencias de la cooperación internacional. Allí nuestro ministro informó que el 60% al día de hoy de los casos son casos asintomáticos, es decir, que de los 381 casos, 109 casos son asintomáticos, no presentan síntomas ni evidencias físicas de padecimiento relacionado al COVID-19. Perdón. El 38% son casos de insuficiencia respiratoria leve, tres casos son de insuficiencia respiratoria aguda moderada y un caso es insuficiencia respiratoria aguda grave. Es una persona que está en cuidados intensivos y que hemos venido haciendo seguimiento cada hora de su evolución. Cuando ustedes ven estos números, pueden ya confirmar que el 60% de los casos en Venezuela son casos asintomáticos. Pero si vemos el conjunto, podremos decir, tal como lo expresó nuestro ministro, que el 98% de los casos suma tanto los casos asintomáticos como los casos leves. Prácticamente el 100% del universo de los casos en Venezuela. Repito, 98% casos asintomáticos y casos leves. Y un 2% que está reservado para los casos moderados y graves. Informó también nuestro ministro que una de las claves del método que ha aplicado a Venezuela ha sido la detección temprana, el abordamiento temprano, la preparación temprana que hizo el presidente Nicolás Maduro cuando decretó el estado de alarma constitucional. Pero además, el equipamiento en tratamiento se hace de forma gratuita. Los venezolanos y las venezolanas tenemos acceso al proceso de detección con las pruebas de forma gratuita, pero también el tratamiento para el abordaje del COVID-19 se entrega un kit de tratamiento a cada uno de los pacientes de forma gratuita. Uno de los temas que informó también nuestro ministro es el eje de la detección, el proceso ampliado y personificado, la masificación de la aplicación de las pruebas que hoy ya suma 502.771 pruebas. Esto representa 16.759 pruebas por millón de habitantes. Esto lo informamos todos los días para que el pueblo venezolano y la comunidad internacional esté informada sobre este proceso tan importante de detección del COVID-19 que de forma temprana nos permite el abordaje de los casos. Informó también nuestro ministro de cómo ha sido la cooperación internacional para apoyar a Venezuela, de la Organización de las Naciones Unidas, de la OMS, la OEPS, la UNICEF, así como de Rusia, China, que han dado importante ayuda y asistencia humanitaria, tanto técnica como en la provisión de insumos. También agradecemos al hermano pueblo de Cuba todo lo que ha sido el apoyo, no solamente a través de la misión médica Barrio Adentro, sino también con el envío de importantes especialistas en la materia y de un número importante de médicos que se han sumado a esta tarea en nuestra patria. Finalmente, nuestro ministro informó con mucho detalle todo lo que es el bloqueo criminal contra Venezuela, que obstaculiza aún mucho más todo lo que tiene que ver con enfrentar y combatir esta pandemia del COVID-19. Hemos dicho que mientras el mundo entero está concentrado en esta preocupación de la pandemia que afecta a toda la humanidad, a Venezuela se le suma el bloqueo criminal que impide la utilización de nuestros recursos financieros para adquirir medicamentos necesarios, para adquirir alimentos necesarios, para adquirir repuestos e insumos para los servicios públicos. Es un problema mayor. Frente a la pandemia, tenemos esta situación derivada del bloqueo criminal por parte del gobierno de los Estados Unidos, que ha sumado además un proceso de desestabilización tal como ustedes han podido ver las pruebas contundentes en las últimas horas. Así que esa fue la reunión virtual donde por nuestra región le correspondió a Venezuela informar sobre nuestros avances. Yo quería también informar que al día de hoy ya prácticamente 15 millones de personas han respondido a la encuesta para el control y sobre la cuarentena que se está desarrollando en Venezuela. Son elementos que nosotros estamos tomando de las 11 preguntas que allí se están realizando para presentar al presidente tal como dije el día, hace dos días, que estábamos en un proceso de revisión de propuestas sobre medidas alternativas a la cuarentena social. Bueno, el día de mañana le estaremos presentando al presidente Nicolás Maduro ya las propuestas elaboradas, estudiadas, basadas en la territorialización epidemiológica que hemos venido estudiando desde la calle, la parroquia, el municipio, el Estado y a nivel nacional y lo hemos cruzado también con sectores económicos, siempre teniendo dos objetivos estratégicos y fundamentales. El primero de ellos es preservar la vida y la salud de toda nuestra población y el segundo de ellos es garantizar los medios de vida para nuestra población. Son criterios que hemos venido combinando y el día de mañana presentaremos al presidente Nicolás Maduro para su valoración, pero que también nos hemos nutrido de esta encuesta que se ha hecho a través del sistema patria. Bueno, pasando a otro punto, queremos informar que a través de los puestos de atención social integral de toda la frontera, nuestros estados fronterizos, ya han regresado desde que se activaron estos PASI, han regresado 29.193 venezolanas y venezolanos y de ellos hemos tenido 31 casos positivos que se han venido atendiendo oportuna y debidamente. Quería también recalcar que el día de ayer se dio la cuarta jornada de desinfección de la misión Venezuela Bella que fue instruida por nuestro presidente para tomar medidas extraordinarias desde la gestión pública para la prevención del COVID-19. Y nosotros hemos podido presenciar, observar como toda la misión, los gobernadores, los alcaldes, desplegados en todos los estados, dando desinfección en espacios donde hay concurrencia pública de nuestra población. Bueno, queríamos, antes de terminar, dar el parte de cómo está el COVID-19 a nivel mundial. Una cifra que siempre nos preocupa porque la celeridad en la propagación de este virus es una de las características que ya ha sido definida desde los estudiosos. Ya el día de hoy el mundo tiene 3.904.088 casos detectados en todo el planeta y la lamentable cifra de 270.055 fallecidos. El epicentro de la pandemia sigue siendo un país de nuestro continente, los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene prácticamente un tercio de los casos mundiales con 1.287.667 casos. El día de hoy cuenta con 24.575 nuevos casos y, bueno, tienen muertes totales 76.723 casos. Primer país en el mundo afectado por el COVID-19, primer país en el mundo con número de casos fallecidos también y, bueno, lamentándolo mucho, como hemos dicho, quizá otro tipo de política que hubiese atendido oportunamente a la población estadounidense le hubiese evitado esta terrible situación humanitaria, dramática desde el punto de vista de la salud del pueblo de los Estados Unidos. El segundo país que le sigue es España, en tercer lugar está Italia, en el cuarto lugar está Reino Unido, luego están Rusia, Francia, Alemania, Turquía y en el puesto número nueve está Brasil. Brasil, no nos cansamos de repetirlo porque, bueno, es un país vecino y lo que nosotros estamos viendo en los casos detectados en los últimos días tiene que ver con personas procedentes, casos importados de Brasil. Al día de hoy Brasil tiene 127.655 casos y 8.609 fallecidos. Ocupa el puesto número nueve con más casos en el mundo. Y en Sudamérica, bueno, los casos de mayor impacto, Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Son los casos donde, bueno, el COVID ha hecho estrago. Hemos visto imágenes tremendas, terribles, habilitación de fosas comunes porque no se dan en los cementerios. Hoy la alcaldesa de Guayaquil declaraba que un tercio de la población en Guayaquil está contagiada. Está contagiada. Y allí es donde vemos a nuestros hermanos venezolanos y venezolanas con justa razón queriendo regresar a nuestra patria donde el presidente Maduro ha dicho nuestra patria los espera de brazos abiertos. Bueno, esta es la información por el día de hoy 7 de mayo. Nosotros seguiremos elaborando el seguimiento y la evaluación para la presentación de las políticas debidas al presidente de la República. Muchísimas gracias. Actualizado el parte de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19, dos nuevos casos se han presentado importados desde Brasil para sumar 381 en todo el territorio nacional. Más de 15 millones de personas han respondido la encuesta del sistema patria relacionada a la salud y se llevará entonces el día de mañana estas referencias que ha dado el pueblo venezolano a través de esta Big Data para la canalización de nuevas políticas públicas de protección social. Con esta información vamos a devolver el pase al estudio adelante. importante.